No tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora. César Bono ha compartido una situación realmente angustiante. Resulta que una mujer llamada Jessica López Rivera se ha adueñado de su casa en el Estado de México y para empeorar las cosas ha amenazado con levantarlo. El primer actor también reveló que esta situación ha afectado su salud, generándole problemas con la presión arterial. El martes pasado César Bono sorprendió al exponer en sus redes sociales el conflicto con Jessica López Rivera, quien lleva dos años viviendo en una propiedad suya sin pagar renta durante el último año. En una conversación exclusiva con TV Notas, Bono compartió más detalles escalofriantes, incluyendo una amenaza seria hacia su vida. Esta casa la tengo desde hace 20 años, me la dio mi papá en vida. La habitué por un tiempo, pero decidí mudarme al sur de la Ciudad de México por mi trabajo en Televisa y la obra Defendiendo al Cavernícola. Empecé a rentarla hace dos años. Entonces llegó esta señora. Pagó un año por adelantado, pero me dio mala espina ya que llegó con el dinero en efectivo. Como un gángster. Dije, ¿qué trae esta vieja? Y me di cuenta de sus malas intenciones. Compartió Bono. El actor está agotado por esta situación. Después de que ella ignorara sus llamadas tras el año pagado, Bono presentó una demanda y ganó. Pero ella no abandonó la casa y logró que otro juez revocara la decisión anterior. Lo más preocupante es que César Bono teme por su vida. Esta situación también ha afectado la salud del actor. Estoy en mi pléjico. Mi lado izquierdo no funciona. La presión arterial se ha disparado debido a la angustia constante que tengo. Y necesito el dinero de esa renta para cubrir mis gastos, mis terapias y más. Bono concluyó diciendo, En primer lugar, quiero que se vaya y una vez fuera quiero que pague. Si no paga, que se vaya a la cárcel. ¿Quién es Jessica López Rivera? Según las afirmaciones del actor, Jessica López Rivera trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la institución ha negado que la acusada forme parte de su plantilla laboral. Si nos adentramos en su perfil de Instagram, Jessica López Rivera se presenta como madre y emprendedora exitosa. Además de su rol como consultora de negocios, se destaca como deportista. Frente a las acusaciones del actor mexicano, Jessica ha reaccionado eliminando su cuenta de Twitter y configurando su perfil de Instagram como privado. Espera, no te vayas sin antes ver como Gaby Spanik denuncia a Telemundo por encubrir a Pablo Montero de presuntos tocamientos indebidos cuando participaban en la Casa de los Famosos. En el siguiente video te revelamos todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!